Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Más información del mundo. Hace unas horas se dio a conocer la muerte del líder del Estado Islámico durante una operación antiterrorista en el noroeste de Siria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la noticia de la muerte de Abu Ibrahim al-Hashmini al-Quraishi. Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la habilidad y valentía de nuestras fuerzas armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashmini al-Quraishi, anunció Biden en un comunicado. El mandatario aseguró que todos los estadounidenses que participaron regresaron a salvo y justificó su acción militar para proteger al pueblo estadounidense y hacer del mundo un lugar más seguro. Seguiremos informando en La Pulga de Las Vegas, Túnez Radio.